Debido a que se tiene que aprender a convivir con el COVID-19, la economía tiene que recuperarse y la gente tiene que empezar a socializar. En ese sentido, se anunció que a partir del 18 de mayo, por etapas, se van a empezar a abrir los negocios cerrados. La etapa cero es la etapa en la que nos encontramos. En esta etapa uno, las actividades que reabren son las que están relacionadas con el giro de restaurantes, van de comercio organizado, de mercados al aire libre y a la de clubes deportivos y centros recreativos privados. Las fases siguientes dependerán del comportamiento de la curva de la pandemia. Para la segunda y tercera fase, se contempla la apertura de cines, la realización de eventos masivos y la apertura de bares y de escotecas. En la etapa dos, las actividades que consideran o que consideramos para su reapertura son los salones de fiestas, los gimnasios, los teatros, los cines, los museos, las albercas públicas y privadas, de clubes privados, los parques públicos y los panteones. En la etapa tres, se consideran los eventos masivos, los valles, las cantinas y los centros nocturnos. Y la etapa cuatro, prácticamente, ya sería una reapertura total a toda la... Con imágenes de Sebastián López, para RCG informó, Eduardo Hernández.